Te mostramos cómo puedes comprar un boleto de SuperPremio. Presiona el botón Jugar de SuperPremio y elige tus números favoritos seleccionándolos del tablero o dándole clic al azar. Selecciona Sí Gracias si deseas comprar tu jugada doble de SuperPremio. A continuación, debes elegir el número de sorteos que deseas para tu jugada y posteriormente adicionar al carro. Recibirás